Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Hola, ¿qué tal? A todos los televidentes y seguidores de Almeida Producciones. En este momento me encuentro con Gina Ocampo. Ella es coordinadora del programa de ingeniería industrial de la Fundación Universitaria Popayán, sede norte. Gina, bienvenida a las cámaras de Almeida Producciones. Y empecemos contándole a las personas que nos están viendo en estos momentos ingeniería industrial. ¿Por qué es importante estudiar ingeniería industrial? Muchas personas quizás no conocen el tema de la ingeniería industrial. Bueno, primero que todo quiero hablar un poco sobre la pertinencia del programa. El por qué llegó ingeniería industrial aquí bastante desde Quilichava, en nuestro norte del Cauca. Pues como todos sabemos, nuestra ubicación geográfica está bastante rica, bastante llena de empresas, de zonas francas, de parques industriales. Entonces, eso hace que nosotros como ingenieros industriales en formación, digamos, por nuestros estudiantes puedan impactar a la comunidad a través de la formación que se les imparte acá desde la universidad. Adicional a ello, la ingeniería industrial tiene un campo de acción bastante amplio que nos diferencia un poco del resto de las ingenierías. Es decir, a la hora de nosotros egresar de la universidad, tenemos esa posibilidad de emplearnos en las organizaciones, en cualquier campo de acción, ya sea en producción, en logística, en talento humano, en sistemas de gestión, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que es un campo bastante amplio, un espectro bastante amplio que nos abre un abanico bastante fuerte de posibilidades de vinculación a nuestros estudiantes de acá del norte del Cauca. El tema de la ingeniería industrial, ¿hacia qué tipo de personas va dirigido? Como una persona dice, venga, yo quiero ser un ingeniero industrial, yo quiero ser una egresada de la Fundación Universitaria de Popayán a través del programa de ingeniería industrial. Bueno, nuestros jóvenes que apenas están terminando su proceso de básica secundaria, son las personas que podrían arrancar con nuestro programa. También aquellas personas que ya se encuentran con algún tipo de vinculación en algunas empresas que quieren iniciar su proceso de profesionalización, o aquellos que ya tengan algún técnico o alguna tecnología, pueden arrancar con nosotros ese proceso de profesionalización. Bueno, hablemos acerca de esas características que orinda ese programa. ¿Cuánto es la duración que tiene, los horarios que se pueden manejar para estudiar ingeniería industrial? Bueno, nuestro programa tiene una duración de 10 semestres. Tenemos al momento solamente horario diurno. Algo como importante para resaltar como valor agregado de nuestro programa es el semestre de industria. ¿Sí? Hace parte de nuestro plan de estudios, está contemplado en el décimo semestre. Esa práctica es una inmersión total en la industria. ¿Sí? Lo que le permite al estudiante tener ese primer trabajo, aparte de que es remunerado, también cuenta como experiencia laboral. Entonces, digamos que eso de una vez te abre las puertas para que puedas de una u otra forma vincularte o engancharte, porque si tienes un buen desempeño en esa práctica que dura entre 4 y 6 meses, entonces digamos que el empresario dice, bueno, tú eres muy bueno en lo que haces, entonces ven para acá, yo te contrato para mi organización y puede tener una vinculación a largo plazo. Entonces, algo que llama la atención de ese programa es que los egresados de ingeniería industrial, los ingenieros industriales salen con una visión de empresarios, salen a emprender y salen a formar empresa, que es muy importante, pues primero porque no van a ser, digamos, empleados y segundo empiezan a generar empleo. Exactamente, como tú lo acabas de mencionar, no solamente los chicos tienen esa visión de, hey, voy a salir allá a ser el gerente de una compañía, sino que también tienen ese espíritu emprendedor y acá nosotros como institución lo que hacemos es formarlos, darles herramientas para que el día de mañana cuando egresen puedan crear sus propias empresas, materializar esas ideas de negocio. Es un motivo de orgullo para nosotros en el momento contar con esos egresados tan representativos o tan sobresalientes en el sector que impactan a la comunidad y que están generando empleo. Bueno, Gina, finalicemos invitando a todas aquellas personas para que se acerquen a la Fundación Universitaria Popayán, conozcan un poco más acerca del programa de ingeniería industrial. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad, a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran hacer parte de este maravilloso programa, que quieran materializar sus proyectos de vida con nosotros y que quieran, digamos, de una u otra forma impactar a nuestra comunidad, transformar territorios, transformar una vida. Entonces, acá siempre súper bienvenidos, lo que necesiten, acá con muchísimo gusto para colaborarles. Bueno, televidentes y seguidores, esa es la información que les brindamos acerca de este programa que tiene inscripciones abiertas en la Fundación Universitaria Popayán, como lo es el programa de Ingeniería Industrial. Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones.